Las personas que no conocen el cuisco yol son unas cositas así Como coco, es como coco, pero una chibolita Coco, dicen Algo así son ¿A usted quiere traer un cuisco yol, Jamie? Sí, papá Su papi Quiero probar eso Tengo tiempo, no comer eso No me acuerdo cuando fuera ¿Se durmió, papá? ¿Sueña lleva? ¿Dur más después? Ahí le voy a avisar cuando lleguemos arriba Eso La cabeza ¿Cómo va? Va a brincar para el ritmo Él quiere ir durmiendo Pues sí ¿Quién de aquí conoce el cuisco yol? Yo no lo conozco Marichu, ¿Usted conoce el cuisco yol? ¿No sabe? Son unas cositas así ¿Usted conoce el cuisco yol de Esmeralda? Es bien rico Uy, qué guapo ¿Qué pasó con él? Sí, yo llevo el peón ¿Ah? Sí Ya pasó ya él Así y él Sí Cuando veníamos en la trepada de ahí No es que no me quiso llevar O no se fue Vaya, pues sí Para las personas que van a decir De que estamos hablando vulgaridades No Aquí en El Salvador Hay un Un palo Un palo Que echa guisco yol Guisco yol es una fruta Chiquitita así ¿Como coquito tiene? Ajá Estilo de coco Sí Entonces eso normalmente Se encuentra nada más en las playas No Ahí por la Por la volada esta Están palos Pues sí Pues sí Pero este palo está lleno de panales No, sí Pero en la playa es donde se da Ajá Porque Esto A eso lo que le gusta Es el salitre Jala el salitre del mar Y así es como se reproducen más rápido Y no solo el coquito ese Sino que hay diferentes sabores Hay unos morados Morados, morados Así Yo sí los morados Hija Delicioso Usted lo ha comido de los blancos Ajá Es que hay muchas cosas Que muchos suscriptores Agárrense Porque no me van a caer No te vayas a salir ahí No te vayas a salir, Mari No te vayas a salir No te vayas a salir Hey, chile Cuidado, chile Agarrame la otra mano Para que no me van a caer En la bicha Joaquín Se va a caer el chile De un solo Mira Mira El chile Mira, el chile Mira, Joaquín Mira el chile Mira Mira el chile ¿Por qué territorio? Chile Usted Ya sé por qué va Hay el chile ¿Por qué? No, por si se sale Aquí voy Aquí voy Yo Aquí me voy Voy a cuidar el chile Oiga, esmeralda, chile Sí, estoy chile No va El chile Eh, chile Cuidado Cuidado Me va a cuidar el chile Mira, la cuaquita Me va a cuidar el chile Va, chile Vaya para acá ¿Chile? Con el chile no Con el chile no Con el chile no Con el chile no Con el chile está chiquito Mire, ve Oye, esmeralda Y la pregunta es ¿Usted tiene novio? ¿Qué? ¿Ah? No sé Pues sí, los suscriptores Van a querer saber Sí o no ¿Sí o no? Se lo reserva ¿Se lo reserva? No le creo ¿Y por qué? Mire, la Jessica lo dijo Claro, sí tengo Yo me lo voy a decir ¿Se va a reservar? Sí, verdad ¿Por las dudas? No se da privada ¿Ah? No se da privada ¿Por qué? Porque no quiere decir ¿Y usted tiene novio? No, yo no No, yo no Dice Yo no ¿Usted no está para novio? ¿Ahorita no? ¿Por qué? Ahorita mejor se va a dedicar A hacer sus Mis cosas Sus cosas Está bien Está bueno ¿Dónde me va a agarrar? Mija, ya Mire cuántas pasas Voy a esperar a Chimerrin ¡Chimerrin! ¡Chimerrin! En serio ¿Usted cree que A Chimerrin Lo esperara usted? Mira, es que es más duro ¿Cuántos años tiene? ¿Tiene? 12 12 12 tiene 12 Vaya Que son 4 años Nada Oye Maritza Pero Usted cree La Cristina Nerviosa La pusieron Oye Maritza Pero usted cree Que Chimerrin Puede cambiar A ramadas como responsabilidad O la pregunta del millón ¿Usted cree que Chimerrin es guapo? Sí Ya lo he dicho Varias veces Sí, se ha cambiado Se ha cambiado ¿Qué ha hecho más bonito? Se ha hecho más bonito ahora Sí Cierto ¿Será que va agarrando Chimerrin va agarrando cosas Dios Hombre El colorado se ha puesto Colorado Chimilí 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 No te quiera Gracias Vaya pues Chimilí Me contesta Nerviosa Pone No, es que es la primer Bicho Usted que le dice Cosas a él Pues En modo avión Me deja Ay Chimilí Cuando tiene la oportunidad Mira no le prometo Ya pierde Pero cuando mira Las bichas del plus Ay ¿Cómo le dice? Mamacita Pues era Toto Yo pues Pues era así Chimilí Sí Siempre La bicha Siempre Ay no Yo ya lo he visto Yo Me está poniendo Mira la esmeralda Ay no Chimilí Usted tiene que ser Un hombre Exclusivo ¿Eclusivo? Solo para una Chica Solo para una Bien Usted me habla Usted se siente Exclusiva Me llega No quiere decir Que solo para uno Solo el amor Y ya El amor El amor Y ya O sea El venado Le voy a decir Ay A mí me dedicaron Esa El venado El venado El venado Pero Chimilí Va a ser diferente Sí Yo me quedé sorprendido Marisa Que decide Que vas a esperar A Chimilí Mira Mirale bien la cara Tienes esperanza Que en cuatro años Chimilí va a cambiar Chimilí está dispuesto A ser hombrecito En cuatro años Mirale Chimilí Y vos estás dispuesto A que ella te espere ¿Querés que te espere? ¿Querés que te espere? Sí o no Si no me busco A cuatro Vaya Vaya Chimilí ¿Estás dispuesto? ¿Ah? Decí pues No está así ¿Querás? Dale, dale ¿Sí o no? Sí ¿Sí o no? Sí Chimilí ¿Sí o no? Sí 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 Papi Tercíselo a ella Pues Mira la cara Mira la cara Espérenme A la cara mirala Espérenme Oigan Cristina Mi suegra Oiga esta dicha Cristina Cristina ¿Usted aceptaría A Marisa Como su nuera? No Sí Si su hijo la quiere Pues sí Usted la quiere ¿Verdad? Lo importante Que se quiera Aparte de eso Usted sabe Que La Marisa Pues es buena persona Es lo que hemos Andado conociéndola aquí Y vamos a ir A conocer Hasta la casa Imagínense Vamos a ir A conocer Su cuarto Mire A ver Que tan ordenada Es Mire Cristina Y lo más importante Que vamos a ir A conocer Los suegros De Chimilí ¿Vas a pedir permiso? En cuatro años ¿Vas a pedir permiso? En cuatro años En cuatro años Como yo soy la mayor A mí me toca pedir permiso Bueno Yo le dije si quiere ser mi suegre Y dijo que sí De verdad se durmió Este bichito Se durmió Se durmió Walter Walter Vámonos Dispierto Dispierto No sé si sienten Que es el clima Ya Pues la No se sienten fresquito Ya Sí Muy fresquito Es fresco Ay Este niño Uy Te van a robar Niño Te van a robar Y el solito Anda No anda con otro Ay Miren Qué bonita Es la cascada Bien Ah Vienen las montañas De aquí arriba Ah No No Vienen otros Niño Las montañas De las cascadas Que hay arriba Hola Bien bonita Sí Está bien bonito Rica Ahí Ay Ay Rica 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 Así no vayan Ay Ay ¿Por qué no hay cosas De las de Ay 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 Mi Mi Me arreglaste Mi novia Me arreglé Así como yo Me gané Me gané Me gané Me gané Arreglaste 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 Me arreglaste Arreglaste Por allá vamos Por allá vamos Pichos Hasta allá vamos Ador Aquella montaña Hasta allá Vamos Ya aquí nos faltan Unos 10-15 minutos Y llegamos Bueno Mira Caballitos Qué bonito Mira Qué bonito Ve Ay Yo me lo llevo por acá Está malo Un borrachito Una cabra ¿Qué quieres? Sí Yo también quiero Una cabra Quisiera Esta cabrita Ay La cabra ¿Quién quiere la cabra? Yo ¿Para qué quiere una cabra? Ahí está la cabra La cabra La cabra Yo Quisiera No Digo Aquel tonto Que quería para ordeñarla A Pepito Quería ordeñar El tonto El tonto Dice Quiero ordeñar Pepito El tonto master Terraten Terraten la otra ¿¡yyy!! departame al Walter ¿Ya llegamos? Walter levantaste ¿Le levantaste? Ya llegamos Ahí me recuerda Estamos grabando ahí cerca de la casa. Mejor. Solite ¿Que något-el? Vamos a estrellar a Nery Sigue a la Susana, va Susana, usted si disfruta del viaje va? Si Es que en realidad si andas triste, si andas triste porque no vino el Toto Yo creo O estar enfermo O esta enfermo Walter? No No? Así es Si No, no es así Ah? No es así Va que no es así va? No es así Está ahora así Si yo Pregúntele que tiene Tal vez Que tenes? Nada Te ves calentura? Te duele la cabeza? Hueso Hueso Andas hambre? Hambre anda Ah, hambre Ah, entonces los mismos síntomas de chimirín, tenés? Si Ajá Ya vamos a llegar y estamos a... estamos a... Hables de comer Hables de comer Como vamos a poner puro montaje Puedes ir a puro montaje Quacky te dijeron que te vinieras a vivir a aquí? te vienes a vivir? si, me vinieron a acampar a vivir? a vivir para siempre siempre no y estoy a mi? yo no no porque estamos a vivir mi tía Concha no yo dije que ella me iba a quedar pero a lo mejor no está muy lejos está muy lejos el molino dio a jugar de eso se echa para casa de eso se echa para casa así va no 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 me gusta venir a pasear pero a vivir no una enfermedad Cristina me muero usted Marixa representando con orgullo hija no no agarrame ah me recuerdo de darle una gorra a la esmeralda que hay gorras miren ya llegamos hasta el cancho tiene miren Cristina si bien bonito miren todos los niños ve hola miren todos los niños que alegres están ve jugando fútbol miren y viven hasta aquí en la montaña ve porque estamos rodeados de montaña y estos niños oye pero de donde salen estos niños aquí es un caserillo aquí es un caserillo un caserillo un caserillo un caserillo un caserillo la fiesta de navidad esta ganas de venir a hacer las químido aquí te queda de amor si ahí en la cancha ahí esta la cancha si hola traigo unas piñatas comida dulce dulce y ya lo que vamos a ir a hacer el sábado que bueno sería bueno si el negro nos gusta ajá mi hijo pues si las niñas chiquitas mira un hermanito le está pidiendo esta ya a la mamá quiere un hermanito tanto que molestan ay no ay te regalo a todos todos no a Walter también te regalo o a Walter Mari usted está usted quisiera tener otras niñas Mari así hablámoslo en serio si quisiera si quisiera otro yo soy la tía quiero uno soy la cuaca y la tía va a ser ay 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 ay